Barcelona City Radio, 24 horas de... Electronic Music, www.barcelonacityradio.com Esto es Esnaola, desde el Red Lounge. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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 ...... ... 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